Lo más decisivo es, por una parte, que Europa actúe, que lo haga con rapidez, con agilidad y con realismo, y por otra, que cada uno en su país se marque su propio camino. Y el gobierno que yo presido ya ha marcado su propio camino, que es la reducción del déficit público, que son las reformas estructurales para el crecimiento. Le he hablado antes de la reforma laboral, de la reestructuración del sistema financiero y de nuestro sector público. Y eso es lo que vamos a hacer.